Uno de los actores protagonistas de la época de oro del cine mexicano fue Demitrio González, el llamado charro español. Por haber nacido en España destacó gracias a su potente voz de barítono, junto a figuras como Lola Beltrán, Joaquín Cordero, Javier Solís y Miguel Aceves Mejía, entre muchos otros. También destacó como cantante de música ranchera. A continuación conocerá su historia. Recuerda que si te gusta este video, puedes suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando hemos subido nuevo contenido. Demitrio González nació el 7 de octubre de 1927 en Asturias, España, y llegó a México cuando apenas era un niño, en compañía de su madre, una pianista llamada Amalia, y su hermano Ernesto, tras refugiarse en Puebla de la Guerra Civil, española. Tiempo después llegó Demitrio, su padre, de oficios astre y sombrero para encontrarse con ellos en Puebla. Posteriormente se mudó a la Ciudad de México. La familia no vivía precisamente en la opulencia y como otros santos refugiados españoles en México, llegaron en condiciones precarias y al llegar tenían que hacer cualquier clase de trabajos para sobrevivir. Fue el caso de la familia González, quien desde muy joven Demitrio trabajó para ayudar a la economía familiar en distintos empleos, en diferentes fábricas como obrero, aunque se daba el tiempo para estudiar y así terminó sus estudios de contabilidad y en ratos libres cantaba con el Grupo Coral del Centro Asturiano de México. Debutó en el medio artístico en un concurso de aficionados en la XEW, donde se reveló como un excelente cantante y es en el programa Joyas Líricas, donde comenzó su carrera en la radio, en compañía de Pepita Envil y Plácido Domingo, padres del tenor Plácido Domingo. En 1995 apareció en una película que homenajeaba al gran Jorge Negrete, aunque su primer largometraje fue un año después, Los hijos del rancho grande, con Esther Fernández y Lilia Guizar. A él le seguirían una treintena más con algunos de los grandes actores del cine mexicano, como Lola Beltrán, Rosa de Castilla, Irma Dorantes, Miguel Aceves Mejía, Luis Aguilar o Pedro Vargas. Pero fue un gran productor, Gregorio Wallenstein, quien le dio su primera gran oportunidad, como actor de cine en la película de 1955, Camino de Guanajuato, al lado de José Alfredo Jiménez y Lola Beltrán. Luego trabajó en otras películas como Cada Hijo o una Cruz, en 1957. Donde las dan, las toman, también en 1957. Guitarras de medianoche y Cucurrucucú Paloma, en 1965. Demetrio González se casó en dos ocasiones. La primera con María de Lourdes Rosa Priego, con quien tuvo dos hijos. Rodolfo, nacido en 1967, y Rodrigo, nacido en 1970. Después se casó con Marina Tuero Tamayo, quien fuera hija del barítono Emilio Tuero y de la actriz Marina Tamayo. De ese segundo matrimonio nació su hija Bárbara en 1977. El barítono y actor murió el domingo 25 de enero del 2015 de un derrame cerebral, a los 87 años de edad, en su casa de Tepoztlán, Morelos, donde vivió los últimos siete años de su vida. Del espectáculo se había retirado hace más de 35 años para dedicarse a los negocios. Aunque en sus últimos años estaba completamente retirado de todo y se dedicaba a ver la televisión, en especial sus películas y a escuchar su música, su falsete finísimo y con su vibrato claro y potente como su voz, lo convirtieron en un gran intérprete de la música mexicana. Sin haber nacido en México, pequeño e insignificante detalle que se saltó con elegancia para ayudar a construir la historia musical de nuestro país. ¿Tú lo recuerdas?